Oye, ñaño, ayer estuve volviendo del colegio y una obstetra de la posta estaba entregando condones a chicos. Me dio risa. ¿Por qué, ñaño? Si es normal. De hecho, a partir de los 14 años, los adolescentes podemos acercarnos al servicio diferenciado para adolescentes del centro de salud a solicitar información y métodos anticonceptivos de forma gratuita. ¿De qué métodos hablas? De los métodos anticonceptivos, ñaño. Son los que te ayudan a reducir la posibilidad de un embarazo no planificado o transmisión de una ITS durante una relación sexual sin protección. ¿ITS? ¿Qué es eso? ¿Qué te parece si vamos al servicio diferenciado del establecimiento de salud de mi barrio y preguntamos más sobre los métodos anticonceptivos y las ITS? Buenas tardes, obstetra Carmen. Buenas tardes, chicos. Adelante, pasen. Gracias, obstetra Carmen. Mire, venimos con mi amigo Juan para aclarar sus dudas. David me dijo que había métodos anticonceptivos. Pero, ¿no solo existe el condón y ya? No, Juan. Existe una variedad de métodos anticonceptivos y cada uno tiene una forma diferente de uso. Por ejemplo, los condones para mujeres y hombres. Este método es el único que nos protege de embarazos no planificados y de las infecciones de transmisión sexual. Segundo, tenemos los métodos hormonales como las píldoras anticonceptivas que se toman a diario, los inyectables de uno o tres meses, los implantes que son unas pequeñas varillas que se introducen en la parte interna del brazo y los anticonceptivos orales de emergencia que no son métodos regulares y que se pueden tomar hasta dentro de 72 horas después de una relación sexual sin protección. Y por último, los dispositivos intrauterinos, antes conocidos como té de cobre, que se introducen en el útero de la mujer. ¿Pero todos estos métodos son para hombres y mujeres? No, Juan. La mayoría de estos métodos anticonceptivos son para las mujeres, pero es responsabilidad de la pareja hacer uso de estos. Además, tú como hombre puedes utilizar el condón que es un método de doble protección porque evita el embarazo no planificado y te cuida de adquirir una infección de transmisión sexual conocida por sus siglas como ITS. ¿Viste, ñaño? Ahora sabes más sobre los métodos anticonceptivos. Muchas gracias, ñaño. Ñañas y ñaños, recuerden que los métodos anticonceptivos nos ayudan a vivir nuestra sexualidad con responsabilidad, sin temor a un embarazo no planificado o adquirir una ITS. Juntas y juntos, decidamos ya. Reducir el embarazo adolescente en Loreto impulsado por Plan Internacional, con apoyo financiero de Global Affairs Canada en asocio con Calpa.